La entrevista a la carta. Una breve reseña de su binomio. Es el binomio presidencial del Movimiento Amigo, conformado por Bolívar Armijos y Linda Romero. Fue uno de los primeros en inscribir la candidatura para las elecciones anticipadas de 2023. Armijos fue presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador y en la pasada contienda electoral intentó llegar a la asamblea por el correísmo. Mientras tanto, usted, Linda Romero, no se ha vinculado en la política, no conocemos mucho de usted en la política, por lo que no sabemos por qué línea va. Cuéntenos usted misma, ¿cuál es su línea? Bueno, mi querida Gise, creo que todos somos políticos cuando comenzamos a hacer algún tipo de activismo. Yo vengo realizando hace tres años, soy periodista comunicadora, he venido generando también muchos temas de comunicación política. He asesorado desde atrás a varios candidatos en varios países de Latinoamérica. Hoy es un nuevo reto y un nuevo desafío porque creo que la comunicación siempre va a ser para generar algo positivo en la gente. Y a través de esto, cuando me invitan, bueno, a Bolívar Armijos, lo conozco hace muchísimo tiempo, venimos, creo que trabajando antes de que sea presidente de la Conagopare. Es un líder de juntas parroquiales, es un líder que ha venido trabajando en territorio y eso de alguna manera ha impactado mucho el poder aceptar esta nueva designación a la candidatura a la vicepresidencia. Y pues, como usted me dice, creo que soy, bueno, más bien, soy centro izquierda. Creo que siempre debemos tener una forma de ver a los demás también y de poder generar unas nuevas oportunidades y caridad de vida. Centro izquierda, y si usted se considera más hacia la ideología de centro izquierda, ¿por qué participar con un movimiento que ha patrocinado candidaturas de derecha como la de Pedro José Freyle? Bueno, yo te digo que realmente todos los candidatos que están en varios de los partidos políticos, ninguno es militante. Creo que todos, tú venías diciendo justamente antes de entrar a la entrevista, este tema de alquiler, que son de garage. Yo creo que todo ciudadano tiene derecho a ejercer su poder de poderse candidatizar, pero para candidatizarse necesitas tener un movimiento político. Y por qué juzgar el tema del pasado cuando estamos dándonos cuenta, lo he dicho a otros candidatos, que ni la política derecha e izquierda, no es mejor generar una conciliación. Y también traer a nuevas figuras, y sobre todo nosotros, Gisela, que somos mujeres de poder participar en estos temas. Porque a veces es bonito hablar desde fuera. Yo asesoré antes de atrás. Hoy de frente la cuestión es totalmente diferente. Y creo que esto es una oportunidad de oro, realmente el poder ver que a través de un movimiento se generó esto en el Tribunal Contencioso Electoral, que dio la paridad de género. Si no hubiéramos visto más binomios hombres que binomios mujeres. Pero usted cree que en unas elecciones anticipadas para elegir a un gobierno que va a permanecer en el poder por un año y medio nada más, ¿es momento adecuado para que lideren personajes sin una estructura política atrás, sin un partido, un equipo de trabajo atrás? Porque lo que va a pasar es lo que le he dicho a algunos candidatos con este mismo tema, que no tiene una estructura política atrás. ¿Va a pasar lo mismo que le pasó al actual presidente Guillermo Lazo con la Asamblea Nacional? Lamentablemente no existen líderes políticos, Gisela, y eso es preocupante, porque no hay ninguna estructura real de los partidos. Incluso los partidos más grandes están comenzando a caer y prontos a desaparecer en algunas de las ocasiones si no han llegado a tener su cuota política. Por eso es importante generar estas escuelas políticas, hacer un llamamiento no motivacional, exprés, porque vienen estas situaciones que nadie tenía de alguna manera previsto, pero creo que hay unas nuevas oportunidades. Creo que es bueno, a través de estas situaciones donde las mujeres también estamos protagonizando, poder tomar también el control de los partidos y entender que hay que reclutar. No hay que no solamente escoger figuras al azar, que es lo que justamente todas las que estamos en las candidatas a la vicepresidencia no estaban previstos realmente en el pensamiento del candidato hombre, pero creo que es un momento histórico, Gisela, para nosotros de alguna manera comenzar a gestar nuevos movimientos y reestructurar los partidos políticos. Porque creo que el único que está reestructurado y militante es el de hoy de la Revolución Ciudadana. Entonces creo que los demás también estaríamos dentro de los mismos partidos de alquiler. ¿Usted cree entonces que es importante que las mujeres, y lo ha dicho varias veces, leí algunas entrevistas suyas, que las mujeres tengan esta participación, no solo por el hecho de la paridad de género, sino que se las incluya? ¿Pero cómo lograr esto cuando se aceptan candidaturas de partidos que no han pretendido en donde ni siquiera conocer a sus bases, a su militancia? Eso deberíamos preguntarles a todos los políticos que vienen generando políticas de hace muchos años y que no han logrado gestar una verdadera escuela política para que de ahí generen líderes. La verdad, la falta de liderazgo es lo que está ocurriendo ahora, que estén incurriendo nuevas figuras a la política ecuatoriana y que ahora se estructure. Creo que eso debe generar un cambio desde la base, desde la política pública incluso. Creo, Linda, que ese no es tanto el problema. El problema no es que hayan caras nuevas. Obvio que tienen que haber caras nuevas y figuras nuevas en la política. Creo que eso es lo que quiere la gente, ¿no? No los mismos de siempre, pero tienen que tener detrás una estructura de partido. ¿No hubiese sido mejor esperar un poco en vez de coger uno de estos partidos de alquiler, improvisados, donde ni siquiera usted tiene conocimiento ni relación con sus bases, con sus militantes? ¿Esperar un poco y hacer camino? Yo creo que los momentos llegan, Gisela, llegan en el momento que uno cree estar preparado. Yo hace tres años vengo gestando un proyecto a nivel nacional, que lo conocen prefectos, alcaldes, donde no necesité de un partido político para estructurarlo. Y que hemos venido ahogando por la parte de la economía circular solidaria, economías violetas, salud emocional. Entonces, hay momentos en los que nosotros, los que muchos que hacemos de alguna manera un tema de activismo, no nos sentimos escuchados. A la larga, creo que esta es una plataforma importante para todas las mujeres que podamos entender que, por supuesto, podemos participar en política. Hemos venido hablando de la violencia de género, de la violencia política, pero si no las hacemos partícipes, mi querida Gisela, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a tener que seguir alzando la mano por muchos de los momentos históricos que nos han sido arrebatados. Entonces, es momento, tal vez, en la reestructuración, y creo que nadie se imaginaba tener una muerte cruzada, tener, obviamente, una transición express, pero también es un punto de partida para inspirar a otras mujeres, que hay muchísimas mujeres valiosas en el Ecuador que creo que pueden aportar increíblemente en la política. ¿Qué le impulsó a usted a pasar de la comunicación a querer representar al país en una vicepresidencia? Creo que es el momento, acabaste de decir, soy una figura nueva. Tal vez no he estado participando políticamente, pero conozco la estructura política porque he trabajado con varios políticos y no solamente en el Ecuador. Y creo que es un momento de dar. Yo manejo mucho el tema de mujeres a través de la gente que me quiere conocer y de la fundación que realicé, llamada Mujeres Reales. Pero también es importante entender que hay que participar. Si no experimento, si no entiendo cómo la política funciona desde dentro, cómo podemos generar nuevos espacios de participación ciudadana. Y creo que eso va a ser importante y va a ser un impulso. Independientemente, Gisela, del resultado, esto va a dar un hincapié de que más mujeres se atrevan a participar en política. Pues estás diciendo entonces que no está esperando ganar. Bueno, yo siempre voy a ganar, pero me refiero a que cuando hablamos de los resultados siempre habrá una tendencia, habrá muchísimas otras cosas, pero aquí lo que vamos a hacer es participar, a correr en unas elecciones, pero también generará siempre un impacto. Ahora, sin embargo, como usted dijo, las posibilidades están medio marcadas ya en algunos partidos, ¿no? Pero el lanzarse así no colabora a la dispersión del voto que es tan dañina para la democracia. Vuelvo a repetirte, mi querida Gisela, yo creo que hay que generar nuevas estructuras y nuevas bases justamente donde no existan divisiones, donde generemos un país con concertación. Porque a veces nos fijamos solamente en la tendencia política, si soy de derecha, si soy de izquierda, si soy de centro. Yo creo que es importante generar conciencia de saber qué es lo que estamos haciendo. Pero la mejor manera y el derecho democrático de ejercer un poder ciudadano es también poder postularse. ¿Y por qué no? Seguir adentrando en ese tema político para lograr entender realmente y almaganar cuáles son las verdaderas necesidades que tiene la gente para mejorar su calidad de vida. Y sobre todo, el reto para todos los candidatos es también generar un tema, una ley de salud emocional. Porque la política ha sido satanizada y, por supuesto, también el miedo de preceder ante tantas situaciones violentas que vive el país. Pero es momento, yo creo que los momentos son perfectos cuando tienen que ser. Y es algo que yo a la larga genero. Es un día a la vez y creo que es importante inspirar a otras mujeres, así como tú inspiras en el periodismo. Creo que muchas podemos seguir inspirando en otras facetas de nuestra vida. ¿Qué tiene Linda Romero en común con Bolívar Armijos? El trabajo social, el trabajo en territorio y el entender que a través de las experiencias vividas hemos logrado conocer el verdadero fondo de las personas. En este caso, cuando te hablo de mí, creo que el participar o el haber recorrido en pandemia el territorio y poder generar muchas de las situaciones, porque hemos transformado a más de 20 mil mujeres en este país en todos los eventos que hemos venido generando, creo que esto ya comienza a tener un cuerpo, una cabeza donde podamos las mujeres entender que el miedo es el que nos paraliza y es el que nos detiene, nos invisibiliza. Por eso es súper importante generar una autoestima saludable para poder dar un paso adelante. ¿Y el tema del apoyo al correísmo es uno de esos puntos en común con los hijos? Yo no apoyo al correísmo, nunca, acabaste de decir, jamás he estado involucrada con ningún político. Yo creo que cada uno responde por lo que hace. Yo estoy generando realmente, primero, agradecer una participación política porque creo que estoy preparada y en este caso también he venido gestando, pero eso no quiere decir que generemos un apoyo a un candidato. Pero a ver, se está lanzando en binomio, obviamente, con Bolívar Armijos y tiene que seguir una misma línea. Pero bueno, Bolívar Armijos fue uno de los que generó movilizaciones en favor del gobierno de Correa. El ser centro izquierda, de izquierda, o como la gente de alguna manera lo estereotipe, no significa ser sectario. Yo creo que parte de nuestro plan, incluso de gobierno, es tener profesionales con las tendencias de ideologías políticas distintas. No necesariamente tenemos que justamente debilitar al país o de alguna manera fractalizarlo, pero también entiendo que el derecho ciudadano también es poder participar y ser partícipe de las decisiones que va a tomar un país. Usted ha mencionado varias veces en esta entrevista el hecho de la importancia de que la mujer participe en política, de que a la mujer se le dé el espacio que obviamente nos merecemos desde hace muchísimo tiempo también en la política como en muchos otros ámbitos. Sin embargo, ¿qué opina usted? Me gustaría saber de aquellos partidos, o ahora binomios, que ya hemos visto cuáles son, el que tomen una candidata mujer simplemente para llenar ese espacio. ¿Qué piensa usted? No digo que todas sean así, no es así, pero muchos creen que en algunos casos hay mujeres que simplemente están llenando ese espacio. Es que justamente es romper ese tipo de paradigmas, porque yo creo que todas las candidatas que están hoy acompañando sus binomios son mujeres extraordinarias que han venido trabajando desde sus trincheras. Pero también es invitar a la gente, al público, que no solamente lo vea desde fuera, que vea el trabajo que se ha venido desarrollando. Yo creo que esto del tema emocional y las cosas que se están viviendo en el mundo, y sobre todo, vamos a hablar del empoderamiento femenino no solamente como género, sino realmente el despertar, el entender que las mujeres, tanto como los hombres, somos seres humanos integrales, y que nos merecemos también trabajar en conjunto y terminar, porque estas brechas de género se generan justamente por esa polaridad, por nosotros pensar que queremos netamente igualdad cuando necesitamos equidad. Y creo que eso nos falta muchísimo, Gisela, y creo que es uno de los puntos de mi participación, romper esos estereotipos, esos paradigmas, y que las mujeres no seamos por solamente cumplir el tema de paridad de género, sino porque estamos conectadas, estamos de alguna manera profesionalizadas, y podemos generar un cambio. Porque si somos un cambio en la familia, siempre digo, cuando transformamos a una mujer, cambiamos a una familia, y por qué no, también podemos ser partícipes de una política inclusiva. Esperemos que así sea, que esta oportunidad nos haga quedar bien a las mujeres con su participación. Espero que sí. Muchísimas gracias, Linda. Gisela, qué gusto compartir contigo. Muy amable. Agradecemos a Linda Romero, candidata a la vicepresidencia de la República, en binomio con Bolívar Armijos.